Yo tengo una novia linda Para mí es lo mejor Pero quiero un ritmo raro hasta para el reggaetón Yo me siento muy contento Me gusta su lado estar Cuando vamos a una fiesta no se cansa de bailar Me dicen que esa cojita Eso no me importa a mí Y estoy enamorado desde que la conocí La coja, la coja, la coja Su novio soy La coja, la coja La coja entre las hojas mejor La coja, la coja La coja, su novio soy La coja, la coja La coja entre las hojas mejor Y cuando nos enojamos Y ella se quiere marchar Como camina despacio siempre la puedo alcanzar Me dicen que esa cojita Eso no me importa a mí Y estoy enamorado desde que la conocí No me importa lo que digan Pues yo a ti te quedo así Lo dicen por pura envidia Porque tú eres para mí La coja, la coja La coja, la coja Su novio soy La coja, la coja La coja entre las hojas mejor La coja, la coja La coja, la coja La coja, su novio soy La coja, la coja La coja entre las hojas mejor La coja, la coja La coja, la coja Su novio soy La coja, la coja La coja entre las hojas mejor La coja, la coja La coja, la coja Su novio soy La coja, la coja La coja entre las hojas mejor Y en temas coja La coja, la coja Mejor La coja, la coja Gracias por ver el video.